Esto es Marian y Lex y estamos muy contentos de estar empezando nuestra segunda temporada. Queremos invitarlos a verlos. Empieza este domingo 26 de septiembre. Por favor, se vienen, se vienen cosas muy lindas, muy buenas. Estamos muy contentos de haber terminado la primera temporada. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, por seguir con nosotros, por seguirnos apoyando. Exacto. Y ya que estamos en momento de agradecimientos, un agradecimiento muy especial al artista guatemalteco, pero internacional, Igal Permuz, que él nos va a dar el asociamiento y la curaduría de las piezas de arte que estarán en el set de quién? De Marian y Lex. Gracias, Igal. Muchísimas gracias. Sí, no, un gran artista. Estamos muy contentos, muy orgullosos. Así que se vienen cosas muy buenas. Entrevistas por Zoom. Entrevistas por Zoom. Entrevistas vivenciales. Vamos a seguir yendo a visitar lugares, estudios, artistas, artesanía, cultura, gastronomía. Vamos a llevarles a lugares que segurito, segurito no han visto. Y nuestro director Glenn Wilson ahora sí se va a meter como que fuera la guerra de ya saben qué de las galaxias con drone y todo. Así que ojito. Sigan con nosotros y gracias por todo. Y esto es Marian y Lex. Gracias por ver el video.